El resentimiento de Judas no sucedió de la noche a la mañana. El resentimiento nunca sucede así. Por lo regular es una acumulación de cosas, una desilusión tras otra, tras otra, y no pasa mucho tiempo cuando terminas resintiendo a alguien. Comienzas a cuestionar las actitudes, la motivación y las acciones. Como puedes ver, el resentimiento te impide que le des a alguien el beneficio de la duda. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Judas. Comenzó a resentir la forma en que Jesús respondía a las diferentes situaciones. Y aparentemente para Judas, Jesús no agarraba la onda. Era el Mesías por el amor de Dios. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista fue decapitado por el rey Herodes y Jesús se quedó con los brazos cruzados, para Judas este era el momento perfecto para jalar a las multitudes y comenzar una revolución, porque todos amaban a Juan. Pero en vez de eso, Jesús se fue a un lugar solitario. Y esto lo hizo verse débil ante los ojos de Judas. Judas esperaba que Jesús se vengara por la muerte de Juan. Pero no lo hizo, solamente lloró. Y esto molestó bastante a Judas. En Mateo capítulo 12, los maestros de las leyes religiosas retaron a Jesús para que les mostrara una señal. Y Jesús se negó a hacerlo. Y esto frustró bastante a Judas. Judas vio esto como un gran error táctico, porque quería que Jesús les enseñara a los fariseos lo que era capaz de hacer. Después, Jesús se alimentó a los 5.000 y la gente estaba lista para hacerlo rey. De hecho, probablemente Judas fue el que empezó el coro de vamos a hacerlo rey, vamos a hacerlo rey. Para este entonces, Judas ya comenzaba a cuestionar a Jesús. Jesús tenía la perfecta oportunidad en sus manos para declararse rey y no lo hizo. Una vez más, Jesús rechazó la oportunidad y se fue al cerro. Sin duda alguna, esto decepcionó a Judas. Probablemente hasta lo asqueó. Para este entonces, Judas ya se había dado cuenta de que Jesús no estaba en la misma página que él. Escuche bien. Hoy por hoy, las cosas no han cambiado mucho. Todo mundo viene a Dios con diferentes expectativas. Algunas personas vienen a Dios esperando ver sanidad. Eso es lo que hubiera hecho Judas. Otros vienen a Dios con la esperanza de que les arregle sus problemas matrimoniales, familiares y empresariales. Esperan que Dios los bendiga porque hacen o dejan de hacer ciertas cosas. Y mis hermanos, solamente existen dos razones por la cual debemos venir a Dios. El perdón y la vida eterna. Dios no es un cajero automático donde podemos ir y poner nuestra orden. Dios siempre ve el potencial eterno, pero nunca sacrificará lo eterno por nuestros caprichos temporales. Ahora bien, eso no significa que no debemos pedir. Claro que debemos pedir, pero no debería ser nuestra prioridad, motivación para seguir a Dios.